Matías Matías, uno de tantos inocentes pajaritos que volaron a otras tierras por no tener su nidito Matías son tus ojitos, amor y felicidad que tu vida nuevecita no conozca la maldad Matías tiene una hermana que se llama la Lisita que aunque nació en otra parte sigue siendo chilenita Tomarse la papa que hay que irse a acostar porque tempranito hay que despertar Matías despacio no salte la cama Rodrigo y Gonzalo se pongan pillado Milena no quiere venir a dormir y el Víctor se sienta por fin sin cojín Reinaldo tranquilo con el cascabel la cuna es muy chica para el Ismael La Sandra pelea con el Sebastián y al tiro Fernando se pone a llorar Aleja y Eduardo se acuestan retarde porque hace ratito se pusieron grandes Manuela escapullo que ya floreció de la bicicleta Amanda cayó volviendo a la casa tengo un regalito veré a la Javiera con el angelito Matías nunca te olvides Matías hasta mañana dale a la mamá un besito otro para la hermanita sin olvidar el papito Matías ya va a crecer y conocerá la historia y su cabecita hermosa la guardará en la memoria Tomarse la papa que hay que irse a acostar porque tempranito hay que despertar Matías despacio no salte la cama Rodrigo y Gonzalo se pongan pillado Milena no quiere venir a dormir y el visto se sienta por fin sin cojín Reinaldo tranquilo con el cascabel la cuna es muy chica para el Ismael La Sandra pelea con el Sebastián y al tiro Fernando se pone a llorar Aleja y Eduardo se acuestan retarde porque hace ratito se pusieron grandes Manuela escapullo que ya floreció de la bicicleta Amanda cayó volviendo a la casa tengo un regalito ver a la cabiera con el angelito un saludo nejando a la vivienda Gracias.